Este es el metro láser, no es muy grande, esto es para guardarlo, viene para colgártelo, por ahí, lleva sus niveles, con sus burbujas, aquí lleva dos pilas, el manual de instrucciones es completamente en español, y vamos a encenderlo. Esto de aquí arriba es de donde quieras que mida, si quieras que mida desde aquí o desde aquí, y esto lo cambia aquí. Luego, esto es por si quieras hacer distancias largas, o quieras hacer para hallar metros cuadrados, por ejemplo, ahí queda el cuadrado, o para calcular volumen, incluso para calcular hipotenusa y otra forma. Vamos a dejar esta. Esto es para guardar, lo dejas pulsado un rato y guardas. Y esto luego, una vez guardado, puedes subir y bajar para ver lo que tienes guardado, y además también puedes sumar metros, puedes ir calculando distancia y vas sumando. Vamos a verlo en acción. Ahí, ahí se ve el puntero láser. Y le volvemos a dar, y nos dice que mide 1,54. Si queremos calcular, por ejemplo, metros cuadrados, pues, le damos una vez ahí, sale, giramos hacia la otra pared, le damos, sale, y ahí tenemos los metros cuadrados. Y luego, para borrarlo, aquí, ya se borra del todo.